Buenas soy Eduardo Medina y hoy quiero resolver una duda que está surgiendo en la zona de comentarios en distintos vídeos que he ido publicando sobre DXVK el traductor de instrucciones DirectX abarcando las versiones 12, 11 y creo que la de también pues traduce instrucciones DirectX a Vulkan y está disponible para Linux y Mac y forma parte de la característica Steam Play o Proton que viene a ser lo mismo Proton es Steam Play de cara a los desarrolladores y Steam Play es Proton de cara a los usuarios finales no hay más. Bien, parece que el tema de Steam Play o Proton, voy a llamarlo de las dos maneras pues está generando bastante confusión, la gente cree que es un componente extraño, ultra secreto con mucho secretismo detrás, algo procedente de los rincones más oscuros del Pentágono pero nada más lejos de la realidad, ya que Proton básicamente, muy 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 básicamente es simple y llanamente Winnie, Winnie o distintas versiones de Winnie mejor dicho, precocinada para juego o sea, distintas versiones de Winnie, precocinada para jugar, nada más y se apoya en DXVK para facilitar la ejecución de juegos de Windows en Linux en vez de utilizar el intérprete o, si vamos, el intérprete DirectX de Winnie pues añade, digamos, una capa, digamos, un poco más atrasa para poder traducir instrucciones de DirectX a Vulkan y así, teóricamente, teóricamente mejorar la compatibilidad bien, sobre DXVK me llegan dudas de que si hay que instalar paquetes aparte que si hay que instalar repositorios, que si hay que liarse con la consola no, la instalación de DXVK es totalmente desatendida no hay que hacer nada especial y lo voy a mostrar ahora bien, ¿cómo activar Proton o Steam Play desde el cliente de Steam? porque obviamente desde otra aplicación no se puede hacer bien, vamos a Steam parámetro Steam Play y se selecciona esto, activar Steam Play para todos los demás títulos y recomiendo seleccionar la versión de Proton más nueva en este momento es la 429 le daría a aceptar, se reiniciará el cliente de Steam y ya después tendría que tener disponible todo el catálogo de juego, tanto para Linux como para Windows disponible para su instalación en Linux como veis, la cantidad de juego es la misma y la lista no cambia, si no activáis Steam Play desde los parámetros activando esta opción bueno, pues simplemente podréis ver los juegos de Steam Play por defecto desde la lista de Steam OS y Linux pues solo podréis ver los juegos que estén en la lista blanca de Valve el que más sobresale de esos juegos en la lista blanca, pues este, Doom 2016 que he mostrado en distintos vídeos bien, voy a abrir o voy a acceder al modo Big Picture voy a ir a la biblioteca instalado y aquí tenéis Proton 4.2 Proton abarca muchos componentes, además de Winnie y DXVK también tiene componentes para la realidad virtual y en fin, muchas más cosas pero básicamente lo dejaremos en que es Winnie más DXVK y ya está y bien, esta instalación de Proton, esta versión de Proton ya incluye una versión de Winnie y una versión de DXVK así que no tenéis que hacer nada más no hay que hacer ningún paso adicional o sea, es simplemente activar Steam Play y ya tenéis DXVK a disposición e instalado o sea, esto ya se ejecuta directamente no hay que hacer nada más no sé si os está quedando claro conforme vayáis actualizando Proton y el cliente de Steam posiblemente veáis distintas versiones de Proton instaladas en vuestra instalación del cliente de Steam e incluso hay juegos sobre todo lo que está en la lista blanca que posiblemente instalen una versión vieja de Proton porque debido a que están en la lista blanca pues llevan tiempo preparado para funcionar correctamente en Linux y en Mac o en teoría también en Mac bueno, por lo menos en Linux seguro y claro, como esa versión de Proton que utilizan digamos que ofrece un funcionamiento perfecto tendría que ofrecer un funcionamiento perfecto pues se instala esa versión antigua de Proton y cada versión de Proton instalada tiene su propia versión de Winnie y su propia versión de DXVK por lo que no hay que tocar nada más es simplemente activar Steam Play como lo he mostrado a través del cliente y ya está, ya tenéis Proton con DXVK listo para funcionar como veis es todo muy simple y perdonad si suena algo pedante pero es que a veces veo que a las personas cuando ven paso o proceso a realizar desde Linux pues veo que colapsa veo que colapsa porque claro, enseguida empieza a imaginar consola de comando proceso de compilación la ejecución de una lista interminable de comando en fin, que de verdad no os compliquei como se pone en funcionamiento DXVK con Proton obviamente desde el cliente de Steam para Linux pues es simple, he hecho dirigirse a parámetros, sección Steam Play activar Steam Play para todos los demás títulos seleccionar la versión más reciente de Proton aceptar, reiniciar el cliente de Steam cosa que solicita la misma aplicación y ya está no hay más de verdad es todo totalmente desatendido totalmente out of the box y es desde ahí desde donde se tiene que obtener DXVK no de los repositorios vale así que en fin espero que la duda haya quedado resuelta espero de que y que os haya quedado todo claro y si tenéis alguna duda adicional pues no dudéis en preguntar en la zona de comentarios que para eso está e intentaré responderlo lo más pronto que pueda así que nada hasta luego luego y que si digo y que Gracias.